Hola, hola mis championes, como están? Aparte de bendecidos, deseándoles siempre lo mejor de lo mejor y que tengan un maravilloso martes, martes lleno de bendiciones en todos los aspectos de su vida mis championes, como están? porque el champion amaneció de lujo, hoy mi máquina amaneció de líder, que bonito se siente, que hermoso se siente cuando la máquina está en primer lugar así que, fíjense que me han pedido punto de vista, muchos sobre, al respecto sobre la alineación indebida yo se los he dicho en mi nueva página y también se los he dicho en personal al momento de que Viñas entra al terreno de juego no obstante, todavía calienta con el equipo por lógica, ya está ahí en la alineación por negligencia de parte del cuerpo técnico del equipo de la América y por negligencia del comisario y por negligencia de el cuarto árbitro, que eso es una de sus responsabilidades vigilar las alineaciones y malas bancas yo me imagino que pasó lo siguiente el equipo de la América no anota al jugador, no lo anota y lo mete pensando que si lo había anotado y el árbitro se confió el árbitro se confió el cuarto árbitro, Edgar Ulises Rangel se confió y ya al momento de de estar en la banca vieron los suplentes y no estaba Viñas entonces inmediatamente el mismo cuerpo técnico le dijo súbete al palco pero que nadie se dé cuenta pero pues ya todo el mundo se había dado cuenta así que pues nada más empezaron inmediatamente a borbardear porque aquí hay muchos intereses hay muchos intereses por por parte de de las televisoras por parte de las redes sociales muchos intereses y hablando de credibilidad como debe de ser pues perdí el América automáticamente automáticamente perdí el América sus tres puntos bueno ellos tienen sus sus argumentos lógica sus justificaciones es normal es normal pero para eso existe la ley verdad y que bueno por el fútbol mexicano porque si no ya se ya se imaginarán de que por si la línea la liga MX no no nos tienen como como una liga pichurrienta una liga mediocre una liga de corrupción y más con este tipo de situaciones en caso de que le hubieran dado el fallo a favor de la América entonces pues lógica la comisión disciplinaria hizo bien en darle los tres puntos al equipo de de Atlas sin haber jugado bien ganó hasta que así ganó el Atlas pero todo se vale se vale ya está mis campeones que Dios me los bendiga los quiero mucho y sobre todo sean tremendamente bendecidos andamos con una actitud de lujo de poca madre saludos Leobardo Bravo mi brother Abel Viña Pedro Javier Hernández saludos Raúl Ramírez mi brother saludos acá en Texas pues ya es todo está regresando a la normalidad hay varias instituciones educativas que todavía no abren porque hay hay todavía muchos pues todavía sus instalaciones no están al 100% las están reparando en cuestión de las instituciones educativas pero los negocios ya los negocios ya abrieron todas sus puertas y ya para que fluya para que fluya el billete así que mis campeones con toda la actitud ya saben que los quiero un chingo los quiero mucho saludos Miguel Cancino ayer ya volvía a reaparecer en el arbitraje gracias a Dios en el fútbol indoor ayer arbitraje puro puro femenino puras championas ya de mayores mayores bueno que Dios me los bendiga regresando de trotar un poco y aprovechándote a saludarte un tipazo Miguel Cancino que Dios me los bendiga los quiero mucho sean tremendamente bendecidos y bendecidas y ánimo a echarle con toda la actitud bonito martes mis campeones y gracias por seguir las transmisiones del cham y hay que darle like a la página North Texas Sport esa página va a estar con todo ya casi reaparecemos en transmisiones en vivo para que se pongan como se dice en México bien truchas pero para que le den like y nos sigan va a ser bonita esa página va a ser algo novedoso así que se van a divertir que eso es lo más importante y sobre todo van a tener otra expectativa de lo que es la cultura americana que Dios me los bendiga y lo mejor de lo mejor mis campeones Tito Rodríguez saludos mi brother José Antonio Luna Cepeda saludos Rosita Díaz hermosa saludos hasta hasta Mazatlán si nalo a las hermosas wiricutas que no se me olviden porque no si no me fusilan saludos Yael García saludos hermosa que Dios me los bendiga y lo mejor de lo mejor mis campeones ahí anda mi güerita hermosa donde anda la güera donde anda mi güera ya me abandono donde anda mi güera a ver donde anda mi güera no la veo como está muy chaparrita mi güerita hermosa no la veo estaba haciendo piernita no la veo 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 ahí está metida en uno de los aparatos bueno ya está mis campeones saludos Richard Valencia un tipazo mi brother ya se la robar a mi güerita hermosa primero me roban a mí chicha eres bien vago que Dios me los bendiga los quiero mucho lo mejor de lo mejor hay que ir con mi hermano parezco chuy no me lo dejen solo anda deprimido cuando te vas a venir cuando te vas a venir tranquilo carnal acabo de venirme vente ya te digo ya les ha llegado la depresión al cabrón bueno bendiciones dichos flores gracias